A propósito del número de teléfono, tenemos un llamado. Señora Imilsa, ¿cómo está? Bien, gracias. Señora Imilsa, nosotros los... ¿Aló? Sí, ¿aló? Mi nombre es Angel, la estamos llamando, como le dijo Alejandro seguramente, de la radio Voz de la Mujer, porque le contamos que usted, con su acción tan valiente de encadenarse a la AFP Habitat hoy día por la mañana, está en todas las redes sociales y, bueno, dentro de nuestra admiración por su acción, también le queremos preguntar, ¿qué la motivó a realizar esta acción? Bueno, es que la injusticia que está pasando con toda la gente, le hacen los descuentos en los trabajos a la gente y después la AFP responde al revés la cosa. Esto no tiene nombre porque la AFP ya debe de que rato eliminarse y lo tiene que manejar todo lo que sea como fue antes el Estado, directo el Estado y no terceras personas que trabajan para embolsicarse la plata a ellos en sus bolsillos y a la gente a dejarla después sin sueldo en su viaje. Entonces, usted está en contra de la existencia de la AFP y susura. Esa. ¿Y fue acompañada por más personas? La mayoría de la gente no entiende mucho cuando se encuentra con las sorpresas, no más cuando van a jubilar o cuando se van a pagar o si están enfermos, necesitan licencia. Hay una serie de cosas que no las cumplen en el bien de la gente y la plata es directa de los trabajadores porque ellos no ponen ningún peso para acompañar las platas, la plata es directa de todos los trabajadores y ellos han hecho lindas oficinas por todas partes y salen con las platas, invierten en el extranjero, hacen negocios para allá y después a la gente de repente le dicen que la bolsa, se sabe por las noticias, que la bolsa bajó y que está en pérdida, que se perdió una cantidad de plata de los intereses de la AFP. Resulta que las AFP no pierden nada, son ellos los que se roban las platas y a la gente con sus negocios y a la gente la dejan mirando para el lado. O sea, usted, la motivación de realizar esta acción de encadenarse fue por el robo constante y ya permanente de las AFP a los trabajadores. Sí, que las AFP terminen de una vez porque ya el año pasado se hizo un seminario y se pusieron todos los puntos de vista y todas las comisiones, acá en Concepción se trabajó a nivel regional y todas las conclusiones que salieron de las comisiones de todos lados fue que la AFP tiene que terminar, caducarse y la plata de los trabajadores de sus posiciones tiene que manejarla directo, el Estado, como fue siempre el IPS. Y como lo sigue haciendo el IPS con la gente que pertenece a su caja, la AFP no le dan bonos de invierno a la gente, no le dan cotas mortorias, se ha sabido un montón de quejas de que la gente lo... y ahora más encima anuncian que en el otro mes estarían bajando las pensiones a los adultos mayores en vez de subirlas bajándoles, porque ahora dicen que la gente mayor está viviendo muchos años, entonces después faltaría plata para los sueldos y para que no falte entonces simplemente bajar el sueldo y la gente no es verdad que todos vivan hasta 100 años y hay mucha gente que no alcanza a jubilar por su enfermedad, su trabajo muy pesado que tiene en la construcción, en diferentes lados, las industrias por ahí, se enferman con enfermedades terminales, cáncer y duran poquito tiempo y se mueren y no alcanzan a jubilar. Señor Imilsa, le queremos agradecer primero su acción y también su claridad en cuanto a qué la motiva para realizar esta forma de manifestación en la mañana. Y agradecerle también el contacto y contarle además que estamos con unos jóvenes secundarios movilizados aquí en el estudio de la radio y todo el rato mientras usted habla, ellos sonríen y felicitan su acción, porque ellos también están luchando en el mismo sentido y por lo mismo que usted lucha. Son distintas posiciones, pero también forman parte del pueblo trabajador y explotado y ellos también saludan su actuar. Y yo le digo que salió una entrevista en el CNN anoche, a las 10 de la noche, donde habíamos cinco personas invitadas, esta entrevista fue el martes, pero salía anoche, como le dijera yo a la opinión pública que se viera, los temas que se trataron. Entonces se habló de educación, se habló de salud, se habló de todos los temas y para que se componga el bienestar de la ciudadanía, se tiene que la constitución ya hacerle una limpieza, porque la constitución está contaminada del año 80, de antes, porque cuando del 73, la constitución del 25 la tiraron al basurero y no rigió más esa constitución. Y después del 80 inventaron la constitución arreglada entre cuatro paredes, un par de personajes y haciendo sufrir a todos los ciudadanos con todos los derechos que pusieron al revés. Entonces los estudiantes, también se habló de eso, la educación tiene que ser como fue antes, de calidad y el Estado se tiene que preocupar de los estudiantes en primer lugar y la salud de toda la gente, que de verdad eso es que corresponde. Se tiene que recomponer, la constitución se tiene que reformar, pero para bien, y no hacerle unos huequitos arreglos a la loca, sino que estamos en la parada de que si no, esto va a seguir así en todos los tiempos. Ustedes van a ser perjudicados también en el futuro cuando jubilen, y sus hijos cuando estudian y todo eso, es una cadena de derechos que el Estado siempre los tuvo para bien. Señora Imilsa, le queremos contar además, a modo de anécdota, que usted en este momento es muy famosa a nivel nacional. Su acción ha tenido una repercusión muy importante a nivel nacional y por lo tanto el mensaje que usted nos entrega a través de su acción también está teniendo muchas repercusiones. Así que esperamos que las personas que han visto sus imágenes hoy día y ahora están escuchando, bueno, ayer escucharon su opinión a través de la televisión y hoy día a través de la radio, puedan también sumarse y ser también actores para poder conseguir lo que usted nos está proponiendo, que nos está proponiendo un cambio de fondo y también un cambio de sistema en el fondo. Sí, y hay mucha gente mayor que está postrada en cama, hay mucho sufrimiento en la gente mayor y a veces se encuentra con que no tiene quien los cuide, su familia no tiene familia y hay gente que lo pasa, pero mal de remate en los últimos tiempos de vida. Sí, entonces también pedirle a esas personas mayores que nos cuenten y nos conversen, quizá usted en algún momento podría ser una invitada al programa Cerro de la Izquierda si es que acepta para que podamos conversar más profundamente de estos temas. Ahora le agradecemos el contacto y le agradecemos también su acción. Y le decimos que la despedimos con un... Gracias, porque la labor de usted es difundir, hacer todo lo que es, porque el bien de toda la ciudadanía no es para unos dos o tres. Sí, muchas gracias a usted. Gracias, señora Imilsa, la despedimos con un gran y afectuoso abrazo. Y saludo a todas las presentes personas que están ahí apreciando la información. Gracias. Chao, señora Imilsa.